En terreno los profesionales del municipio inspeccionan el lugar y cómo se va desarrollando este cambio. Daniel Bravo, ingeniero en tránsito, explicó las modificaciones que pretenden descongestionar y ordenar la locomoción colectiva mayor. Lo que hemos tratado de hacer es ordenar lo que son las paradas de locomoción colectiva y en este momento estamos en las paradas locales de la locomoción colectiva mayor. Usted puede ver que la parada de la Campiña la hemos puesto más hacia el mar y hacia el poniente, más hacia la calle Arturo Prat. Posteriormente tenemos los que van hacia Hospital y Ginebra y por último tenemos San Juan y Roca. En tanto, para la locomoción colectiva menor también hubo algunos cambios. Para todas estas modificaciones hay un letrero señalando cada parada, esencial para aquellos que aún no conocen sobre estos cambios, más aún para quienes no son del puerto y viajan desde las comunas al norte de la provincia. Los colectivos siguen teniendo la misma parada que han tenido siempre en Avenida Pedromón. Lo único que hicimos fue retroceder un poco para que no se juntaran con la locomoción colectiva mayor que tiene la parada unos metros más adelante de ellos. También comentarte que las paradas de locomoción colectiva que van hacia la costa, como tú bien puedes apreciar, acá están los que van a Cartagena y Algarrobo, van a salir también por calle Pedromón y van a continuar por el costado de la plaza, las que van al Tavo y las Cruces. Daniel Bravo, el ingeniero en tránsito del municipio, también se refiere al cuidado que la comunidad debe dar tanto a estas señalizaciones de paraderos como a las del resto de la comuna, de que recién instaladas ya han sido sustraídas. La idea es ordenar para la gente que nos va a venir a visitar, que sepa bien cuáles son los destinos y también los ciudadanos acá que vivimos todo el año en San Antonio, cuidemos nuestras señales y porque si nos resulta nos va a servir durante todo el año. Este plan está enfocado principalmente en la redistribución de los paraderos de la locomoción colectiva Mayor y Menor en Avenida Pedromón, en el centro de San Antonio, apuntando a la descongestión, el orden vial, la seguridad de los pasajeros y hacer del tránsito del centro de la comuna a puerto un poco más organizado.